Diputado Irro, bueno, finaliza la primera reunión que tiene que ver con el Ministerio de Coordinación y la Cámara de Diputados para determinar el proyecto de ley de la SAPEM, justamente. ¿Piensan avanzar? ¿En qué estado quedaron? ¿Cuáles fueron las definiciones de esta reunión? Mire, lo importante de todas estas reuniones son que fortalecen los proyectos, se perfeccionan los distintos proyectos. Creo que la reunión de hoy que tuvimos, donde estuvimos la mayoría de los diputados, analizando este proyecto, la verdad que es muy positivo porque se incorporan algunas cosas que se nos habían pasado y otros legisladores nos han sugerido y aconsejado a otros y esto nos ayuda muchísimo. Este es un proyecto que para el gobierno de la provincia es muy importante. ¿Los diputados piensan avanzar rápidamente? ¿En qué estado está? ¿En la comisión se está analizando? ¿Hay que hacer modificaciones? La idea fundamental es hacer lo antes posible, porque nosotros necesitamos, como nos dice nuestro gobernador, las comunicaciones para toda la provincia y fundamentalmente para las escuelas, los hospitales, comisarías, no podemos estar pagando en forma autónoma cada una de ellos. Eso hace que el costo sea mucho más para la provincia. Sin embargo, si nosotros terminamos este proyecto, se va a trabajar de inmediato porque los fondos están disponibles y la Nación también quiere acompañar en esto. ¿La provincia está dispuesta a avanzar en esta cuestión? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La oposición cómo puede llegar a jugar? Yo creo que la provincia debe avanzar y de inmediato. Nosotros no podemos estar esperando mucho tiempo. Mañana la comisión va a tratar el tema, vamos a tratar de ver si es que podemos concretar el tema de hacer el dictamen y, lógicamente, después, dentro de 15 días, estaríamos tratando ya en plenario en la Cámara de Diputados y después pasaría al Senado. ¿Se van a agregar modificaciones al prototipo que mandó el Ejecutivo? Al proyecto original, no se agrega, sino se perfecciona y se incorpora algunos artículos que es necesario conforme a la ley que tenemos con respecto a la sociedad anónima. Necesitábamos esos artículos y por eso incorporamos. Como ahora, por ejemplo, se incorpora algún otro artículo que, en verdad, tanto a mí, por lo menos fundamentalmente, que trabajé este proyecto, se me pasó por alto como esto se incorporó ahora porque los diputados nos han sugerido y aconsejado esto. ¿Van a haber otras reuniones con el Ejecutivo Provincial? Seguramente mañana, porque estamos queriendo sacar lo antes posible este proyecto, mañana a la mañana, para ver si es que podemos trabajar mañana mismo en la Comisión de Asuntos Posicionales y hacer el dictamen.